Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un super mega haul, creo que de los más grandes que he tenido. Pues de una vez que estoy aquí se los quiero enseñar, a lo mejor no ubican dónde estamos, estamos en una área diferente. Para las que no me siguen en el canal de vlogs, a lo mejor no saben, tenemos un departamento en otro lugar de donde vivimos, así que es la razón de este daño, que lo estamos decorando y pues si siguen el canal de vlogs, allá van a ver que ya hemos venido y el proceso, como hemos ido poco a poco de dormir en los colchones en el suelo, ya por fin ya tenemos cama y así, saben todo paso a paso, poco a poquito hemos ido haciéndonos de cositas, nos ha costado algo de tiempo, la verdad, siento, ya tenemos desde diciembre que compramos aquí y pues sí, siento que ha sido lento, pero ya me siento más aliviada. Síganos en el canal de vlogs para que vean un poquito más y pues básicamente todas estas cosas son para aquí, yo creo que la mayoría y otras cosas para allá en mi casa. La última vez les hice un haul para cosas de mi cocina, como toppers y así cositas y la verdad siempre compro así una que otra cosita, pero estoy tratando como de reemplazar los viejitos que tenía con otras que me gusten más y otras nuevitas como que me gusten. La otra vez que les hice el haul, vieron, compré un montón y fue de Amazon y fue poco a poquito también y me esperé a que me llegara todo y se me juntaran todos los paquetes para poderles grabar y esta vez fui a un montón de tiendas y pues lo que me gustó y encontré, así que les voy a enseñar todo y les voy a decir si es para aquí o si es para allá. Aquí tengo que decorar pues dos cuartos y la sala, la cocina pues no tanto, pero es un proceso. La cocina me gustaría, no sé, pintarla, ponerle backsplash y luces, pero eso lo van a ver después, mucho más adelante, ya quisiera acabar primero aquí los cuartos. El baño, no sé qué tenemos en mente, pero eso viene después. Por lo pronto agarren su cafecito y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo que tengo aquí enfrente. Hay un montón de cosas nuevas que están saliendo que las ves en internet y están mucho más caras, como en Amazon, que es barato la mayoría, pero si vas a la Ross, a la Burlington, a la TJ Maxx vas a encontrar un montón de cosas mucho más baratas, como esta tabla es de madera, no sé, no reconozco la madera, pero está en $7.99. Se me hizo muy buen precio para el material, ya sea que la quieras para decoración o para utilizarla. Compré varias, tengo unas en mi casa que voy a reemplazar, ejemplo, voy a sacar las hijitas de allá y tal vez me las traiga aquí, que aquí casi no las voy a usar, nada más de vez en cuando que vengamos y pues allá en mi casa dejar otras. No sé, ahorita voy a ver bien. Andábamos en, ¿qué fue esta? En la Ross y encontré estos toperes en $7 también, $7.99 y traen su tapadera y los puedes meter al horno. Estos también, últimamente he andado muy cocinera, bueno, casi muchas cosas son como trastes y otras decoraciones. Espérenme, espérenme. Agarré estas charolas en $9 y son una, dos, son tres para hacer galletas o postres, que les digo, he andado súper pastelera y flanera, que la verdad necesito, como tengo muchas trays en mi casa, pero nunca es suficiente, porque si estás haciendo muchas cosas a la vez, necesitas. Estas las puedo guardar abajo de mi estufa. También en la Ross agarré este, que es uno más chiquito, en $5. Pueden creerlo, $5.99. Se me hizo bonito y barato. Yo recuerdo que esos estaban mucho más caros o nunca había comprado, no estoy segura. Pero para una ensalada o como si vas de visita y te encargan algo, ya llegas en un topercito bonito, algo así. Esto, ¿dónde lo compré? En la Ross también. Unos como cubitos para hacer hielos, pero son de plástico, de goma en la parte de abajo y los botas, le aplastas abajo y sale el hielo. Me gustó esto para hacer unos cubitos como bonitos, especiales. Mi refri hace hielos, pero como quiero hacer unos como infusión de tés, hielos como con manzanilla o flores o así. Y meterlos aquí e irlos haciendo. Entonces, sí. Voy a ir pasando todo para allá para que me vaya quedando aquí vacío. ¿En dónde fue también? En la Ross también agarré. ¿Fue la Ross o no? No. En la DJ Max, se me hace. Sí. No, era la primera. Esta jarra me salió en $7. El otro día en la tienda del dólar compré una, pero era azul. Y miren esta qué hermosa en la parte de arriba. Para ahora el verano se va a necesitar muchísimo. Chequen esas tiendas y andan buscando trastes y así. Ya saben que mis trastes de la casa son negros y tengo platos hondos, pero están muy hondos. En ocasiones quieres como poner algo no tan aguado con otras cosas y en el hondo no luce bonito. No sé. Siento que necesito uno que esté más extendido, pero con suficiente profundidad, pero no tan hondo y no tan extendido. Creo que este es el perfecto $4.99 y son negros. Creo que van a combinar bien con mis trastes que tengo en la casa. Los míos los compré en Amazon. Muy bonitos por cierto. Si es negro y se golpea se iba a ver como el yeso de abajo y no le ha pasado absolutamente nada. Están intactos. Agarré esta casuelita, pero ahora que la veo, sé que yo pienso que me la voy a llevar y ya luego traigo una de las que tengo allá en la casa que no uso tanto porque se me hizo bien bonita ya que la estoy viendo aquí. Esta es de TJ Maxx y está en $24.99 que también se me hizo bonita. Y como mate esto. Saben que siento que en TJ Maxx me gustaron más las cosas. Porque primero entramos a la Ross y luego fuimos a la PJ Maxx. En Ross en ocasiones encuentras cosas con descuento, descuentazo. Encontré estos popotes en $0.49. Papel, popotes de papel. En $0.49 se me hizo pues bien porque están bonitos. Miren como dorados y rose gold. Chequen, en ocasiones traen los tags atrás como el de descuento que dice que es reducido por X o cosa. Bueno, le voy a seguir aquí con lo de TJ Maxx. Que había agarrado este. Ay, se mueve. ¿Por qué se mueve? En otra tienda. Creo que está flojo. Ok, está flojo el tornillo. Pero es como una cosita así para poner como limones, cebolla, cilantro o... Tengo muchas cosas que decorar y aparte en mi casa quiero poner otro tipo de decoración poco a poco. No sé si vieron en Instagram y los compartí o en el canal de vlogs. Compré este espejo precioso de CD2 que la verdad se me hace muy hermoso. En fotos se ve muy chiquito, muchachas. Tengan eso en cuenta. Mide 48 pulgadas de ancho. Está bien, bien amplio. El otro que tenía estaba grande, pero este está demasiado grande. Está bien. Me gusta. En mi casa las paredes son muy altas. El techo va así. Entonces se ve como amplio cuando llegas. Y los muebles que tengo siento que están grandes. A comparación de estos, sí. Y no sé, siento que el espejo queda bien para el espacio. Pero si les dejo los links abajo, si encuentro cosas, chequen la descripción. Y quiero ir metiendo otras cosas y ahorita les enseño. Aquí es otro tipo de decoración, más o menos como mid-century, colorido, porque hay un mid-century que es como más neutrales, colores como el pistache y gris y café y como así. Y no. Cuando pensé en la decoración de este departamento, yo lo que quería era que fuera un lugar donde cuando venga me cargue de energía, que sea algo diferente que tengo en mi casa. Porque en ocasiones a mí los colores chillones me desesperan. Como si tengo algo que llama mucho la atención, me desespera en mi casa. Necesito cambiarla seguido. Pero, porque estoy ahí todos los días. En cambio, quiero, pero me gusta, me encanta. Siento que esas son como dos personalidades. Como una colorida, una loca y la otra como tranquila, paz. Como que va una línea así, no sé si me explico. Y la otra como que, no sé. Los colores son felicidad para mí. Y no quiero que mi vida sea nada más blanco y negro. Pero sí, es una mezcla de colores que van bien uno con otro. Que no pensarías que el amarillo va bien con este azul verde. Y en lo personal siento que quiero que se sienta armonioso, que te sientas como en casa. Y que sea un lugar donde me llene de energía, me desestrese, me distraiga. No sé si me explico. Quiero que sea como un padre venir aquí. Que me sienta, que sea divertido. Estos no sé exactamente dónde, pero creo que para el cuarto aquí los compré en la TJ Maxx también. 9.99 cada uno. Se me hicieron bonitos. Son como rose gold con colores neutros. Pero ese cuarto está bien locochón. Ya lo van a ver. Seguimos con cosas de la raw. Les digo que compré un montón de tablas. Mucha madera. Se me hizo hermosa esta. Ya sea para decoración o a ver qué onda. 10.99 les dije. Y esta otra cosa de aquí creo que es como para la cocina, para poner, no sé, como pastelillos o algo. Yo en lo personal la quiero para otra cosa. La quiero como para poner un bobo o algo como en la entrada. Y no sé si la quiero pintar de negra. No estoy segura. Esta cosa es para hacer, para cargar, poner ensaladas en 6.99 y lo que me gusta es de que trae su cuchara y tenedorzote aquí adentro. ¿Sí lo ven? ¿Cómo está? Ay, es que si lo hago voy a hacer un despampallito. Pero sí, trae su cuchara como para agarrarlo la ensalada. Se me hizo bonito. Esto es de TJ Maxx. Para el baño, en mi cuarto tengo una canasta, pero no me gusta. Ya se hizo fea porque pues obviamente se moja y así. Y quiero meter esta. Que tengo un montón de bolsas aquí. Yo reutilizo las bolsas para el baño. Ok, este es también para decoración o para poner cosas calientes. La... El camera trap, la superficie de mi cocina, no puedo poner nada caliente porque se mancha la superficie. Entonces necesito algo. Como cuando sacas algo del horno, en dónde ponerlo. Y miren, esta es piedra. ¿Qué es? Dice que es 100% marble. Está bastante pesado si lo han sentido. Y se me hizo bonito. Costó 9 dólares también. Está bien pesado. Y esta yo creo la quiero para mi baño. Necesito mover cosas y entender cómo se va a ver. No voy por el estilo rústico en absoluto, pero ahorita como estilos modernos se está metiendo un poco de madera, piedra, negro y así. Colores. Un poco de color. Pero voy a seguir con un toque glam. Pero como más... Algo más sobrio. Como un toque más elegante en casa. Aquí vamos por todo lo loco. Esa cosilla es de TJ Maxx y también está pesada en 16 dólares. Compré una grande, grande que está atrás de mí. ¡Ross! Encontré estos vasos que son... ¿Cómo se llaman? ¿Flautas? Pero una está estrellada o... Creo que si por eso estaban en oferta. Pero pues una no sirve. Entonces tengo tres nada más. En la casa necesito cambiar mi trastero. Y... Pues sí agarré este. Porque mi vida está viejito y es gris y quería el negro. Y compré otro para aquí igual. Entonces apenas lo lo pusimos ayer. Un vaso de Darlene para la escuela. Le encantan los vasos. O... Siempre que vengo a la... A la Ross o así. Me gusta comprar Tess. 2.99. Agarré estos que son para... Como para cortaditos, café o... Para... Shots. En 7.99 y son que de cofre según. Están bonitos. Y les digo que ando pastelera y se me antojó este cuando lo vi para hacer un flan en este molde. ¿Creen que quede? ¿Se imaginan qué bonito quedaría? Un flan. Nunca había visto este diseño. 16. Eso sí estaba caro. Pero está bonito. Esta... Esta... Yo la le eché. Y de caro. Esta fue compra de Darlene. Que le gustó y lo echó. Y es una señora. Encontré muchas cosas y todo me gustó. Ya casi acabamos no sé si se las hablo mucho. ¿Qué onda? Compré de estas cosas para hacer cafés como para llevar. Eh... Más té de manzanilla. Estas charolitas que son como para hacer pastelitos y... O algún mac and cheese o llevar algo. Como charolas chiquitas de esas que son como desechables. El 5.99. Es donde las voy a llevar para mi casa. Y he visto que todo mundo pone los huevos aquí. Así que yo también quiero. Compré este en TJ Maxx en $7.99. Y pues es... Estropajo. Una... Como un tapetito para cuando haces galletas o algo de plástico para el horno. Nunca he usado pero he hecho recetas que necesitas de ese y nunca había comprado. Y lo vi ahí y dije oh pues me lo llevo. En la TJ Maxx encontramos estas cosas que son para hacer los huevos perfectos. Sí. Como a mí me quedan todos feos cuando los haces estrellados. Y aquí según me van a quedar bonitos. Entonces vamos a ver. Luego les digo en $2.99. A ver si no se sale el huevo por abajo. A ver. Y miren estas otras cosillas encontramos que son como para guardar. ¿Ves qué parte es una cebolla o un jitomate a la mitad? Bueno esto es para eso. Esto es para la cebolla. Pones la cebolla y la abraza completamente. ¿Sí ven? Para que no ande la cebollota ahí apestando todo el refri. No sé. Y compré otro para aguacate. Encontramos macarons. Muy nice, muy nice. Agarramos de todos los colores. Pero no están tan buenos. Estaban en $4.99. Pero no están chewy. No están como blanditititos. No. No están listos. Pero estos creo que son puros dulces. Oh esta cosa para el refrigerador y dulces. Y todos los demás son macaroons. Duros. Un rep. Un. ¿Nos damos un break o qué? Eso fue de Ross. Una vela que pasamos y olía tan rico. No necesito ver. No sé qué pasó con la cámara. Dejó de grabar. Les decía que compré unos elefantitos que son alcancías. Azul para Danielito. Dejín escogió el blanco. Porque cada uno está guardando dinero. Y pues sí. La vela. No sé si se grabó esto o no. En la Ross encontré unas figuras raras pero bonitas. Como estas me las voy a llevar a mi casa que es como el estilo que voy a ir. Como dos monitos abrazándose. Estos son de Ross. Acá tengo unos de TJ Maxx. Están media raras las figuras. Oh miren. Para el vino o compré dos de estas. Compré dos en seis. Estaban marcadas de rojo. No sé como estaban en descuento o qué onda. Y que encontré un plato negro igual más chiquito que el que les enseñé. Este lo encontré en TJ Maxx. Creo que nada más compré dos. Acá está el otro. Ve. Siento que va a combinar bonito esto. No sé. Aquí está. Compré una bonilla encueradilla. Miren. Miren. Esta fue la TJ Maxx y esta en en Ross. Algo así. Y chocas todo. Este me lo lo compré. Decía que 12.99 pero lo agarré en cuatro. Creo que me voy a llevar esta para mi casa. Bueno. Todo. No todo. Y esta me gustó para ponerla en la barra. En el centro de la barra. No tengo nada. Y miren. La vuelta. Había uno más claro como madera lavada le dicen. O como casi blanca. Pero no tengo madera así de clara entonces a lo mejor me traje esta. Ya para terminar les voy a enseñar las cosas grandes que compré. Estas almohadas van a ser decoración para el cuarto. Por aquí. Estas papas las agarré en TJ Maxx. No estoy segura. Yo creo aquí. Yo ya tengo unas pampas allá en la casa. Pero estas me gustaron porque estas son como de hilo. Son como falsas. Que no hacen tiradero porque las de verdad hacen un peluzadero como se desbaratan. Es lo que no me gusta. Agarré cortinas en la Ross. Anduve buscando por todos lados los colores que necesitaba y las que necesitaba porque necesitaba varias de estas y pues unas de estas y no había no encontraba pero miren ahí las encontré en la última Ross que fui las encontré estos son cuatro paneles en 30 dólares y estas pues igual es el mismo estas en 32 saben lo caras que estas están baratas porque he visto unas que cada panel cuesta 20 dólares y si son cuatro hubieran sido como 100 dólares por una sola ventana dice que cubren bien se me hicieron baratas pero están caras y agarré unas almohadas amarillas que no sé si para aquí tal vez aquí o para el cuarto porque en realidad la decoración aquí va a ser como azul y amarillo naranja y así un poco de todo ese cuadro me lo voy a llevar para mi casa y también se me hizo súper barato creo que dice 29 dólares y estos cuadros los había visto en en otras tiendas como en 300 dólares 100 dólares y pensé en Daniel que le iba a gustar encontré esta pieza se me hizo padre yo creo para la entrada de mi casa se va a ver bonita con uno de esos monillos blancos que encontré el caballo creo que se va a ver bien déjenles enseño esto ya con la mano encontré este cuadro en la Ross y yo lo iba a hacer se los juro yo quería comprar el el material y ponerlo y todo porque quería algo así desde hace mucho tiempo pero lo encontré y se me hizo bien como ya está hecho y está bien grande lo agarré en la Ross y acá este ya lo había comprado desde la otra vez a lo mejor ya habían visto es para aquí y quería dos de esos pero pues ya no los encontré y ayer que fui encontré estos dos que pienso que van a ir bien aquí con la cortina y todo combina bien así que creo que estos los voy a dejar aquí y bueno voy a tratar de acomodar las cosas y ver qué va mejor cómo se ve mejor y pues acá están las cosas que compré en Ross en 29 para las cortinas no fueron las mejores opciones fui a tanta tienda y no encontraba y yo no había ordenado nada porque tenía la esperanza de que encontrara aquí en tiendas y fui como a cuatro y en ninguna encontré y en la que encontré encontré esto me doy por bien servida la verdad van a hacer su trabajo nada más hacer cortinas ahí para colgarlas y si quieres pintar esto pues lo puedes pintar como negro o dorado no importa creo que no lo voy a pintar así lo voy a dejar por lo pronto pero es una opción yo lo que necesitaba era cortineros y es todo creo que ya hemos llegado al final ya tengo un tiradero de cosas tengo que organizar que me voy a llevar a mi casa y que voy a dejar aquí este más o menos pensar donde quiero las cosas y pues nada creo que ha sido todo muchachos espero y les gusten estos hauls a mi me encantan y pues esperen los videos decorando aquí espero que quede muy bonito y pues si es un poquito son unas cositas para darle toques especiales a ciertas partes de mi casa pero si esperen voy a pensar donde acomodo todos estos cuadros y ya luego les estaré subiendo los videos así que muchas gracias espero y disfrutan el video que yo sé que está súper largo y pues nada las veo en el próximo video hasta luego chau chau chau